Más información, mucha actividad para los bomberos voluntarios de Guanaco durante el fin de semana. Hoy también vamos a hablar con el jefe del Cuerpo Activo, está en línea Gastón Méndez. Gastón, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, intensa la tarea de los efectivos, contanos qué fue lo que pasó. Bueno, Andrea, sí, hemos estado con un poquito de trabajo. Bueno, anoche, aproximadamente 22 horas, se nos da el alerta de un incendio de malezas al costado de la ruta, cerca de donde fuimos días pasados, kilómetro 339. Así que bueno, ahí estuvimos trabajando aproximadamente durante dos horas, porque bueno, son espartos grandes, muchísimo pasto, muchísima seca y algo de viento. Así que bueno, esa fue la salida de anoche, lo trabajamos aproximadamente por dos horas. Y bueno, hoy a la mañana, nuevamente, un poquito más para el lado de Guanaco, sobre la misma banquina, otra vez fuego, así que bueno, ahí estuvimos trabajando nuevamente. Digo, empiezan a surgir dudas de si esto es intencional, la misma zona, el fuego permanente, como que va recorriendo parte de la ruta, y para ustedes es un trabajo enorme. Sí, Andrea, la verdad que bueno, las causas crean un poquito de eficacia en este momento, porque digamos, tres veces en el mismo lugar, bomberos va, lo apaga de una manera que bueno, no se vuelva a atender, nosotros hacemos el trabajo que no responde, pero bueno, se vuelve a repetir esto. La particularidad de hoy es que bueno, faltaban 100 metros para llegar a una boca calle, de Pajonal, así que bueno, se decidió estar un poquitito más trabajando y llegar hasta la calle, porque bueno, si no, seguramente entre mañana y pasado vamos a volver a salir para ese lugar, así que bueno. ¿Cuántos efectivos estuvieron trabajando en el lugar? Hoy trabajamos nueve efectivos, anoche se trabajó con nueve efectivos, así que bueno, y durante dos horas más o menos aproximadamente, así que bueno. Pero bueno, ya te digo, Andrea, el problema, digamos, bombero va, trabaja, apaga el incendio, no hay en eso una cuestión, digamos, pero el problema es que está sobre la ruta y perjudica muchísimo el tránsito. El tránsito tiene que estar cortado, tiene que trabajar policía, hay humo sobre la cinta asfáltica, dificulta la visión, bueno, se sabe eso y es peligro físico, ese es el problema más grave. Bueno, ya lo habíamos hablado con los riesgos que esto genera, porque digo, hasta que llega el personal de bomberos y la policía a cortar el tránsito, a controlar, mientras tanto es una ruta nacional y los vehículos siguen circulando. Sí, totalmente, totalmente. Aparte, bueno, nada, nosotros, como vos decís bien, hasta que llega bomberos y durante el trabajo de bomberos todavía sigue, obviamente, el humo. Bueno, menos mal que estamos coordinando muy bien con policía y se está haciendo un trabajo en conjunto y se corta de los dos lados, pero bueno, con el riesgo que esto conlleva, ¿no es cierto?, tener una ruta cortada, muy transitada y bueno, todo eso, ¿no es cierto, Andrea? Bueno, si fuera por acción del hombre, ojalá se pueda evitar, ¿no? Digo, porque más allá de la necesidad que se pueda llegar a tener de quemar un pastizal o lo que sea, hay que pensar en las consecuencias que esto puede llegar a tener para otros, fundamentalmente lo que decimos para quienes transitan por una ruta nacional. Y además el esfuerzo que significa para los efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en lo físico y en lo económico para el cuartel, es como todo un montón de cosas que se suman, que no está bueno. Totalmente, Andrea, totalmente como vos decís, pero bueno, yo digo que en estos casos hay que tomar conciencia, debe tomar conciencia. Hoy un incendio que uno lo ve, digamos, de una manera a veces como una maldad o algo que puede haber sucedido, pero después se lo va de las manos y después se lo puede parar y ya venimos viendo a grandes magnitudes en otros lados, entonces a veces lo recalcamos y lo decimos nuevamente, hay que tomar conciencia de estos casos. Pero bueno, lamentablemente se sigue haciendo. Gastón, te agradecemos muchísimo por la información y por supuesto quedamos a disposición del cuartel para informar sobre el trabajo que realizan, destacar como siempre la tarea de los bomberos. No, Andrea, por favor, te agradezco a vos y que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Gastón Méndez, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Guanaco, tercera vez que van a distintos sectores de la ruta en la misma zona, porque se incendian los pastizales del costado, hay que cortar el tránsito, hay que trabajar dos horas de trabajo tanto anoche como hoy, nueve efectivos abocados a la tarea más el personal policial. Bueno, esto, tomar conciencia de que a veces lo que parece ser un simple, una simple quema, un simple incendio puede llegar a terminar generando peligros bastante importantes para quienes circulan por ahí.